La noche cubre ya con un su negro crespo De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y paición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo él Y que sufriendo está esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo él Trémulo de emoción Dice así en su canción El amor, siendo humano, tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quieren la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida su incómoda de amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual Valor 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 Valor